La pandemia y las situaciones en el Estado han dejado muy lastimada a la economía de las familias morelenses. Por ello, Tania Valentina reprobó el cobro de una tercera caseta ubicada en Huacalco, ya que provoca un incremento en los gastos de traslado de los usuarios, sobre todo de campesinos y habitantes de la zona. Al respecto, la legisladora agregó que es un gasto injusto para los conductores, ya que para muchos es un camino donde pueden transportar su mercancía y que facilita el traslado de la Ciudad de México a la Central de Abastos de Coautla. Y dijo, creo que esa caseta no debe existir, genera un gasto para todos los usuarios que afectan sus ingresos. No veo el caso si a lo mucho es un par de kilómetros de separación entre una caseta y otra, apuntó. Según datos sobre las vialidades, se estima que el pago de peaje podría afectar a unos mil campesinos de esta región del Estado, por lo que los usuarios piden que se cancele esta caseta habilitada el pasado 7 de noviembre. Cabe destacar que el cobro de dicha caseta es de $35 pesos, y los más afectados serán quienes viajaban de Coautla a Yautepec o Tlayacapan, por esta vía, ya que anteriormente solo pagaban una caseta, mientras que actualmente deberán pagar un doble peaje. Esto aunado al cobro en el tramo de Tepoztlán, por lo que quienes hagan un recorrido más largo pagarán en total tres cobros.